¿Qué es los números pequeños? Hay números más pequeños y números más grandes. En los números más grandes hay más unidades que en los números pequeños. ¿Qué en los pequeños? A menos que los números pequeños tengan unidades menores, que si son muy pequeñas, es posible que en los números pequeños haya más unidades que en los números más grandes, si se trata de otras unidades. Dos orejas. Muy bien. Si yo retiro una más, ¿cuántas le quedan? Dos. No, le quito una. ¡Le como una! Dos orejas. Una oreja. Dos. ¡Una! ¡Tengo dos! ¡Una oreja! ¡No! No. Son palitos, señorita. Palitos. Aquí hay un palito. Aquí hay dos palitos. Aquí hay tres palitos. Cuatro palitos. Cinco palitos. Un palito, dos palitos, tres palitos, cuatro palitos, cinco palitos. Cuando se cuentan los palitos, cada palito es una unidad, señorita. ¿Qué acabo de decir? Cada palito es una unidad, señorita. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Lo comprende usted? Sí, 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 sí. ¿Qué más quiere de mí? ¡Dame insolencias, jovencita! ¡Estése quieta, señorita! ¡No mueva las piernas ni pataré! ¿Cómo es posible que hablando sin saber qué idioma habla, la gente del pueblo se entienda no obstante entre sí? ¡Malicidad! ¡No me sorprende! ¡No me sorprende ahora! ¡Si siempre me ha pasado igual! Yo recuerdo que... ¡No me lo recuerdo! Es que yo guardaba los dulces para comerlos después. Y recuerdo que un día... ¡No calla! Estás siempre con lo mismo. Sí, 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 claro, tienes razón. Es preciso luchar con toda ella de ruina, con esos terribles desconchados de las paredes. Mira, muchas noches. Yo me he levantado de medianoche para arrancar las hierbas del jardín. ¿Te he visto? Si no quiero hierbas en mi casa, mi mueble es roto. ¿Cuál es? Sí, que sí, que sí. Si no me repitas lo que dicen, si yo veo por mis ojos que eso no puede ser, pero a fuerza de caer la lluvia sobre las piedras, éstas se ablandan y hacen crecer el amago, que la gente dice que no sirve para nada. No, el amago no sirve para nada, pero yo creo que los vemos a ver sus flores amarillas en el aire. ¿Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¿Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¡Ay! Yo me quiero casar con un moncito, con un militar, con un azobispo, con un general, con un macanudo de macanea y veinte mozitos de portugás. Muchachos y muchachas me dejan atrás. Y uno dice... ¡Ahí va el maricón! ¡Ahí va el maricón!